¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo junto a Tony Chopper un notición, Nakamas, un notición, las cosas como son. He hecho algo así como una colaboración más o menos con el equipo de... ¡Código! Y os preguntaréis, ¿qué está contando este parguela? Pues mira, ahora os lo explico muy fácilmente. Estos buenos hombres están empezando así a adentrarse un poco en el mundo de desarrollar videojuegos y han empezado fuerte, han empezado con un juego de One Piece, concretamente sobre preguntas tipo test, sobre preguntas de cuatro opciones, de ahí el nombre One Quiz. Y bueno, pues han contactado conmigo, al igual que han contactado con otros cuantos youtubers de la comunidad de One Piece para que les demos un poco de patrocinio. A ver, no os voy a engañar, me han remunerado por esto, pero bueno, no hay ningún problema, yo creo. Yo salgo ganando y vosotros salís ganando porque conocéis un nuevo juego de One Piece. Las cosas como son, es interesante, ¿no? Vale, Tony Chopper nos cuenta que, a ver, este juego va a salir el 1 de enero, pero hay preventa de antes. Entonces, ¿vale dinero? Sí, vale, pero no os preocupéis, por el juego que hay, o sea, por el juego que es, la calidad de juego que es, que ahora lo vamos a comprobar porque vamos a hacer un gameplay, sale barato, la verdad. ¿Y dónde es gratis? Pues hombre, pues a ver, ahí el tiempo que han aplicado los desarrolladores también tiene que tener su beneficio, ¿no? Digo yo, y mediante patrocinadores es un coñazo porque sale ahí todo el rato publicidad y tal, entonces, como en nuestros videos de YouTube. Pues eso, imaginaos tener que estar ahí todo el rato saltando anuncios, qué coñazo, ¿no? Pues bueno, pues lo cobran, pero a ver, que son 3 dólares, son 3 míseros dólares, todo el mundo tiene 3 dólares. Entonces, os explico lo siguiente. Hay una preventa de aquí, desde ahora, desde que estáis viendo este vídeo, hasta el 1 de enero. A partir del 1 de enero va a salir el juego a la venta oficial, pero de antes hay una preventa. En esta preventa es cuando vale 3 dólares el juego, iba a decir 3 euros, pero no 3 dólares, que es aún más barato. Y os llevaréis, pues, el juego que se publicará el 1 de enero, es decir, los desarrolladores os mandarán un mail con el link de descarga del juego. Y a su vez, si compráis en preventa, si no o no, pero en preventa, si lo compráis mediante mí, ahora os explico cómo va eso de comprarlo mediante mí, tendréis también un regalo, un pequeño regalo personalizado de mi parte. La forma de comprarlo está en el enlace, es en una tienda, en un blog, entráis en ese blog y tenéis 3 formas de pago. Una es mediante un método de una empresa mexicana, que eso no controlo mucho, pero bueno, es un Paypal, digamos, pero mexicano. Luego también se puede comprar por Paypal, muy fácil y sencillo y totalmente seguro, no es ningún tipo de timo, Paypal es lo más seguro que hay. Y si no, mediante tarjeta de crédito también. Ahora os lo explico en caso de que estéis medianamente interesados en este jueguillo, ¿vale? Y es que cuando vayáis a comprarlo, os saldrá una pestaña de quién es vuestro vendedor. Ojo, y saldrán ahí, pues bueno, los youtubers que estén. Y entre ellos salgo yo, si lo compráis mediante mí, si vais a ir ahí a comprarlo en base a mí, pues podéis ser el quinto emperador. Y esa es la forma, ¿para qué os voy a engañar? Esa es la forma en la que yo saco beneficio. Yo saco beneficio por cada compra que se hace, entonces pues si lo compráis os agradecería que pusieseis mi nombre para eso, para que me lleve yo la pasta. Así que ahora vamos a cambiar de ángulo y vamos a jugar al gameplay, motherfakas. Pues ya estamos aquí, como estoy con un ángulo diferente aquí, todo gamer, tío, es que soy todo gamer. Y ahora que me he vuelto el quinto gamer, motherfakas, me voy a poner gafas de sol para celebrarlo, aunque no hagas sol, da igual. Vamos a empezar. ¡Código! Esta es, pues como he dicho antes, la desarrolladora. Presione una tecla para continuar, pues la presionamos. Bueno, aquí tenemos la pantalla principal, OneQuiz. Aquí está lo de jugar, el ranking, pues bueno, este es tu propio récord en base a las veces que te has esto. Cómo jugar, pues un tutorial que es muy sencillo, no hace falta ni buscarlo. Los créditos en los que... ¡Uy, mira, no me chuan! En los que, bueno, pues están, pues eso, los programadores, tal cual. Créditos, diseñadores, tal, otros créditos. Y aquí salimos, pues, los youtubers. Y después de esto ya, pues nos vamos a jugar, ¿no? Que es lo que nos interesa, al fin y al cabo. Pues le damos a jugar. Y aquí nos piden, porque claro, esto no lo he explicado antes. Aquí nos van a pedir poner nuestro nombre para tener nuestra propia recompensa. Y en base a la cantidad de aciertos que tengamos, pues nos van a poner una recompensa u otra. Si vamos acertando, pues nos va subiendo la recompensa, obviamente. Y si no, pues nada, pues nos jodemos y nos quedamos con la recompensa de Foxy el zorro. Bueno, empezamos. El nombre, voy a poner quinto. ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? Minijuegos o aventura completa. Bueno, vamos a darle a minijuegos de momento, ¿vale? Tampoco quiero aquí revelar todo. Y bueno, la aventura completa no voy a revelar de qué va, pero los minijuegos, pues bueno, como veis, hay niveles sueltos de más fácil a más difícil. Estos son el tipo test. De Supernova, Shichibukai, Almirante de Flota, Junko y Rey Pirata. Estos son los niveles. Y bueno, pues Supernova es el más fácil. Y vamos a empezar con este. No porque yo sea un paquete. ¿Qué tan bien? Si no, pues porque... Sí, pues porque no voy a revelar tampoco información privilegiada. Oye, Nakamas. Bueno, hostia, que va por... Ya he empezado, que va por tiempo. ¿Por qué Luffy tiene una cicatriz en el ojo? Ah, pasó en un accidente, se la hizo el mismo, nunca se dijo. Eh, vale, pues se la hizo el mismo. Opción B. Vale, ya está. Y ahí me sube la recompensa. ¿Cuántas toneladas puede levantar Usopp hasta el arco de Zou? Pues ninguna, ¿no? O sea, esto es una mentira. Eso es, vale, joder. Es que me pongo nervioso. Es que yo, cuando hay tiempo de por medio, me pongo muy nervioso. ¿Cómo se llama la kumanomi de Brook? Yomi, Yomi. Aquí está la B. Vale, opción B. Y le damos, eso es, voy subiendo. ¿Cuál fue la primera recompensa de Nico Robin? La primera recompensa, si no me equivoco, fueron 79 millones. Opción B. Eso es, y vamos pasando. ¿Cuántos tipos de haki usa Zoro? Pues bueno, actualmente sabemos que usa dos tipos de haki. Opción B. Vale. ¿Qué probabilidad de supervivencia tenía la prueba de Chopper en el arco? Es que, hostia, yo de esto no me acuerdo. ¿Qué probabilidad de Chopper? Bueno, pues me la juego a la D. No, a la D, no. A la C, a la C. ¿Qué Chopper era paquete? Vale, he fallado. Pues la D, 15%. ¡Buena, vamos! También va por vidas, ojo. O sea, me quedan dos vidas. ¿En qué nivel está Jimbe encarcelando? En el 6, coño, que no veía la opción. Estaba ya flipando ya, coño. Bueno, seguimos. ¿Cómo se llamó la primera tripulación donde estuvo Jimbe? Sembrados de paja, piratas del sol. Ahí está, hombre, amigos míos. Piratas del sol, motherfucker. ¿Cuántas recompensas ha tenido Robin hasta el arco de Zou? Si no me equivoco, ha tenido solo dos, ¿no? 79 y 80 millones. ¿He fallado? ¿He fallado? ¿Hasta el arco de Zou? ¡Coño, es verdad que se la han subido, tú! Es verdad que se la ha subido. ¡Hala, hala! ¿Qué era de hoy? ¿Dale? ¿Dale? Ah, no, que puto ratón de mierda. Vale. ¿Cuántas transformaciones tiene Chopper actualmente en el arco? ¡Hostia! Espérate que esto... Menos mal que era el nivel fácil. A ver. Es que voy a perder. Tiene siete transformaciones. Estoy al nivel del Supernova, ¿vale? Pues ya está, me lo he pasado, me lo he hecho. Vamos, chavales. Os voy a contar un secreto. Yo ya he jugado alguna vez a este juego y es la primera vez que me lo paso. También hay que decir que he jugado a otros niveles superhéroes. Este era el más fácil, entonces, pues que menos que no pasármelo, ¿no? Pero bueno, pues aquí, como veis, Nakama Suelos no está mal, ¿no? A ver. Hombre, la recompensa es un poquito baja. Continuar jugando. Y pues vamos a darle a otra, ¿no? Mira, aquí está mi... Este es el ranking que he dicho antes, ¿vale? Están los cuatro Yonkous y, bueno, pues ahí sale quinto. ¿Por qué me han puesto con Kurohige? ¡Yo quiero Shanks! Pero bueno, da igual. Quitando eso, sigamos. Oye, valgo para gameplay yo, ¿no? Regresar. Vale, y bueno, pues vamos a darle otra. Vamos a darle otra. Eh... Por favor. Ahí estamos. Minijuegos, minijuegos. No, voy a revelar otro. Venga, Shichibukai. Vamos a ver Shichibukai. Vamos a... Vamos a darle un poco de juego a esto. Va, hostia, aquí ya he empezado. ¿Cuál es la recompensa de Shawa hasta el arco de Izou? Eh, 602 millones. Anda que... Anda que no nos llevamos nosotros un chasco con eso. Pero bueno, tiene razón en parte. ¿Cuántos predijo en el que quedarían al final? Si no me equivoco... ¡Oh! ¿Uno o cuatro? ¿Me suena a Shaku? No, uno, uno. Me la juego. Mierda, pues cuatro. ¡Mierda! Joder. Pero bueno, por lo menos si falla dos veces te pasa y no te quedas ahí atascado. ¿Quién es el primero en ser teletransportado por Kuma? Moria y Perona, ¿pero qué cojones? No, el primero es... Es Zoro el primero, ¿no? Si no me equivoco. No, pues usó, hombre. Usó obviamente entonces, pero joder. ¿Qué? Coño, es verdad. Tú en Thriller Park. La madre que me parió. La madre que me parió. Soy gilipollas. Soy gilipollas, tío. He pensado totalmente... He pensado en Shabondi directamente. Y eso, y pues bueno... Esta era la típica pregunta, trampa estas que molan. He perdido, pues nada, pues me jodo. Bueno, Nakamas, ya habéis visto un poco de qué va la idea del juego. Eso ha sido muy superficial. Hay niveles más jodidos. No sé si vosotros habréis notado, yo desde luego sí, la diferencia de nivel entre el Supernova y el Shichibukai, que son los dos más bajos. Ya de por sí noto diferencia. Por ejemplo, la pregunta trampa esa del final es que me ha matado, que yo no me lo esperaba. Y bueno, pues ya no quiero ser pesado. Si queréis comprarlo bien y si no, pues también, no hay ningún problema. En la descripción tenéis el enlace de descarga. Y recordad, si vais a comprar vía Paypal o crédito o lo que sea, pues entre las opciones que aparecerán ahí, pues los youtubers, elegís al quinto emperador. Y así pues me hacéis un favor, Nakamas. A ver, me hacéis un favor. Pero claro, es que como siempre, me siento mal ganando dinero independientemente de los anuncios de YouTube, que es con lo que gano dinero. O sea, haciendo otras cosas me siento un poco mal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y os prometo que es verdad. Con el dinero que gane haciendo esto, vamos a hacer un sorteo navideño. De hecho, mira, voy a comprar ya. Seguramente no gane tanto dinero como para lo que voy a poner a la venta. O sea, a la venta en el sorteo. Pero bueno, aún así me da igual. Yo lo voy comprando y ya pues, que sea el beneficio que sea, da igual. Vamos a hacer un sorteo, ¿no? Todavía no he pensado qué cosas comprar. Sé que quiero comp... O sea, comprar, sí, comprar. Pero sortear. Quiero sortear tres cosas. Ya tengo dos en mente, más o menos, de qué puede ser. Y todavía quiero una tercera. Así que con el dinero que gane en esto, va a ser para vosotros, Nakamas. Además del juego y el... Si compráis en pre-venta, el mini regalito este personalizado de mi parte. Además de esto, también haremos un sorteo de tres cosas. Con lo que, Nakamas, pues no sé. Si queréis, pues ahí tenéis el enlace. Y nada más, Nakamas. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis estado a gusto hoy con Tony Chopper. A ver, el pobre es que es un poco tímido. Entonces todavía tiene que ir integrándose y tal. Pero que bueno, a ver, que poco a poco va a ser... Va a ser un fiera el Tony Chopper, ya veréis. Nivel Junko pronto. Bueno, Nakamas, no me enrollo más. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.